La aparente imprudencia de un taxista al detenerse de manera repentina para tomar una carrera había provocado que un joven que se movilizaba en su motocicleta se impactara con un vehículo que venía en dirección contraria. El chico iba atrás del taxi, yo cuando escuché fue el golpe, porque yo iba para allá. Y de ahí el taxi lo que sí vi que salió, pero fue, o sea, velocidad. El conductor del taxi se dio a la fuga de inmediato, mientras que el propietario del otro vehículo que fue impactado por la motocicleta al intentar esquivarla, relata cómo se dieron los hechos. Pero por una carrerita fue el causante de frenarse a raya en plena vía y el señor que venía atrás en la moto no le dio tiempo para frenar y el señor cayó encima de mi carro. Por eso digo, pero el señor salió huyendo, el señor se dio a la fuga, o sea, y eso no tenía que haber sido. Y ahora nosotros estamos con este problema y lamentablemente tengo el número de la placa del señor taxista que es el PB Grande R 7707. La motocicleta destrozada en la mitad de la calle y el joven malherido son consecuencias de la impertinencia de ciertos conductores, pero también la falta de accionar de la gente que presencia estos hechos. Viendo lo que pasó, están viendo que el taxista tuvo la culpa, o sea, todos ahí parados y no fueron capaces de pararse ahí, o sea, y no dejarlo ir. Imagínense donde hubiese pasado a mayores, el que pagaba las consecuencias era mi esposo, o sea, y sin tener culpa porque nosotros veníamos bien, entonces la gente nos sirve para brindar ayudas. El accidente se registró en la mañana de este lunes en la calle Río Bravo, a la altura de la Fiscalía General.